Hace más o menos siete meses que no puedo comer ni dormir Y este sentimiento crece y crece, me la paso pensando en ti Todos mis amigos me lo notan, me notan que estoy enamorado Un hombre hoy vive en mi boca, yo no sé corazón que me has dado Por esa mirada de gatita, por esa abundante cabellera Por esa cintura menudita, por ese tamaño de cadera Por esa boquita pintadita, por esa manera de besar Por esa silueta estigadita, por eso y por muchas cosas más Yo me estoy volviendo loco de amor Loco de amor, loco de amor Yo me estoy volviendo loco de amor Loco de amor, loco de amor Yo me estoy volviendo loco Loco, 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 loco Por esa mirada de gatita, por esa abundante cabellera Por esa cintura menudita, por esa cintura menudita Por ese tamaño de cadera Por esa boquita pintadita, por esa manera de besar Por esa silueta estigadita, por eso y por muchas cosas más Yo me estoy volviendo loco de amor Loco, 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 loco